Hey que showrace de youtube como están sean todos bienvenidos a un video mas en esta nueva ocasión gente en la cual el dia de hoy les traigo una aplicación que les va a funcionar bastante bien para omitir todos aquellos anuncios que para algunos son molestos dentro de nuestra aplicación de youtube en nuestro celular android asi que por lo tanto gente ya saben que quédense en este video para aprender a realizar esta acción con esta aplicación muy muy ligera y es un proceso muy muy sencillo ok como siempre les recuerdo que todo lo necesario va a estar en la descripción del video les voy a dejar un enlace a través de mediafire con el cual van a poder bajar la aplicación que se llama adskip la van a poder bajar a través de ese servidor tiene un acortador simplemente lo pasan y una vez lo hayan pasado proceden con realizar el ajuste recomendado en su celular que es irse al apartado de configuración seguridad fuentes u orígenes desconocidos ahí marcan la casilla y una vez la hayan marcado le van a dar en aceptar y ya proceden con instalar el apk que se hayan descargado ok una vez hayan descargado el apk y lo hayan instalado por supuesto pues ya seria cuestión simplemente de iniciar la aplicación que seria la siguiente de acá al momento de entrar va a pedirles que configuren unos permisos en su celular asi que por lo tanto simplemente van a aceptar van a buscar ahí lo que les diga la misma aplicación les va a decir que tienen que buscar surgery adskip y van a buscar esa aplicación para permitirle que se superponga en la pantalla de su celular y una vez que la hayan marcado que ya este todo listo regresan a esta aplicación para encontrarnos con la siguiente interfaz donde tenemos dos opciones que la primera seria habilitar y la segunda seria mutear el audio de la publicidad ok estas dos casillas las vamos a marcar es importantisimo que ustedes las marquen y una vez la hayan marcado pues no van a cerrar la aplicación simplemente la van a dejar por aqui y pueden comenzar a trabajar en youtube pueden comenzar a acceder a cualquier video y van a ver que no tenemos publicidad ok yo en este caso voy a reproducir varios videos para que vean que la publicidad del inicio obviamente no me sale yo voy a estar excediendo a cualquier video unicamente para comprobar de que no me salen estos molestos anuncios y que por supuesto podemos visualizar contenido sin publicidad molesta asi que bueno yo espero que a ustedes les funcione esta aplicación como pueden ver aqui no me salio ningun anuncio al principio y de alguna manera si no les funciona de que le sigan saliendo anuncios aun asi ya hayan activado la aplicación simplemente van a proceder con dirigirse al apartado de ajustes de su celular administrador de aplicaciones y una vez esten dentro de aqui van a buscar youtube van a provocar la detencion vuelven a iniciar youtube y una vez la hayan iniciado ya van a poder disfrutar de los videos sin anuncio obviamente ok asi que gente cada vez que ustedes reinician su celular y no quieren ver anuncios simplemente acceden a ad skip y una vez que lo hayan realizado pues ya obviamente ya van a poder disfrutar de sus videos sin anuncios de mi parte ha sido todo espero que les haya gustado espero que les haya funcionado es un proceso muy sencillo no se compliquen de igual manera cualquier duda ahi en la caja de comentarios yo voy a intentar responder cualquier duda que obviamente sea logica cualquier duda que obviamente sea respetuosa y que a mi me haga sentir seguridad al momento de responderla asi que gente ya saben mi nombre es Andrés Geraldo un saludos a todos ustedes hasta la proxima ahi nos vemos y también tenemos y a d y vamos